Bienvenidas a Beauty Vlog, encantada de estar aquí con vosotros para quien no me conozca me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza el vídeo de hoy es de unas compritas que he hecho y voy a empezar por el pelo he cambiado de tinte, bueno estoy cambiando de tinte todo el rato porque me gusta probar nuevos tintes entonces he cogido este, el color creme de Eugène Perma este de aquí, que es el caoba y que nos dice, que es una composición exclusiva de colorantes para una perfecta fijación del color en el corazón de la fibra y una cobertura total de los cabellos blancos a ver si es verdad una nueva fórmula colorante desarrollada por nuestros expertos para un color de larga duración y con el doble de brillo un tratamiento enriquecido con aceite de argán para una protección del cabello los cabellos estarán flexibles y más resistentes resultado, un color sublime, cabellos muy suaves y resplandecientes de brillo pues lo probaré, será mi próximo tinte luego quiero seguir cambiando a ver como son los tintes que también me gusta probar luego ya volveré igual a los que más me gustan pero de momento, pues este es el que voy a usar próximamente de la marca Svascos, el Root Retorch hasta 40 aplicaciones es esto, que es para aplicarte bien así es como polvo, que tú lo agitas y tú lo aplicas pues en las raíces un retocar raíces, vamos y lo quiero probar a ver qué tal probé el de Bonté, que me gustó pero ya no he visto que Bonté, o sea, los supermercados de A y Clare lo tengan yo no lo he encontrado ninguno de los dos Clare que he mirado entonces digo, bueno, pues voy a probar este que era como más grande que el de L'Oreal y valía menos dinero y digo, bueno, pues lo voy a probar a ver qué tal y te dice que es cobertura instantánea de canas y efecto raíz se elimina con un con el primer lavado vale a ver qué más pone o sea que supuestamente hasta que no te lavas el pelo aunque te lo cepilles yo lo probaré a ver me lo cepillaré a ver si se va y si no con el lavado a ver si es así bueno, pero más o menos pone eso que yo ya os lo diré en productos terminados pues un retocar raíces que se llevan mucho ahora y si te puedes ahorrar pues aplicarte tinte demasiadas veces pues oye, súper bien vamos a ver luego he cogido este desodorante de Lancaster que ya lo he probado más veces desodorante en crema unisex de uso diario su textura es muy suave y respeta todo tipo de pieles antibacter orológico bien dicho no estruye los poros calma y suaviza puede usarse incluso después de la depilación su perfume evoca la fragancia o de Lancaster y proporciona un frescor duradero nota salida fresca bergamota, limón, mandarina, lavanda y salvia corazón floral lirio de valle, jazmín, geranio y rosa y fondo amaderado cedro, pachuli, sándalo, vetiver, ámbar y musgo de encina suavidad y frescor todo el día pues sí, es un poco, el aroma es un poco unisex vale, pero es un aroma suave yo lo probé hace años y para mí fue, gasté varios botes porque fue mi desodorante de cabecera ahora lo quiero volver a probar a ver si ha cambiado, a ver si no y a ver cómo es y ya os contaré luego he comprado en Druni dos bálsamos labiales que me costaron 99 céntimos que son de IDC Institute este de aloe vera que nos dice que nutre y repara labios suaves y brillantes y no dice nada más, pues vale, hija pues un bálsamo labial a ver qué tal no he probado Aquarius Cosmetic Aquarius, como se escribe el Aquarius no sabía yo que esto venía pero Aquarius no, de Coca-Cola qué rollos, hija, no sé bueno, y luego este de Coco que también 99 céntimos y nos dice que este es para hidratación intensa así que probaré los dos y os diré en productos terminados a ver qué tal luego esta crema de Olay Regenerys Tecnología Avanzada Antiedad que es una crema de noche que esta se la he comprado para mi madre esta valía pues veintitantos euros pero yo no sé si le van a cambiar el formato o no la van a hacer más que se quedaba por 17 euros en Clarell y te dice que los beneficios actúa mientras duerme para rejuvenecer al aspecto de la piel beneficios devuelve a la piel su aspecto joven atenúa el aspecto de las arrugas y líneas de expresión exfolia y suaviza y da luminosidad ¿cómo funciona? su fórmula no grasa y enriquecida con un avanzado complejo de aminopéctidos renueva las capas exteriores de la piel para revelar una piel de aspecto más joven primer uso hidrata intensamente la piel y suaviza el aspecto de las líneas de expresión y las arrugas tras varios usos la piel se renueva y se suaviza o sea que hace un efecto de esfoliación suave por lo que parece pues esta la ha empezado a usar mi madre es esta de aquí a ver viene con tapita voy a olerla por olerla a ver que tal huele huele bastante bien huele como a fruta yo la probaré una noche simplemente para ver la textura y a ver si veo algo en una noche que no creo pero bueno para ver como la aplicación y esas cosas y así contaros cuando se termine el producto en productos terminados coño enfado yo misma conmigo misma luego en Druni me compré esta base de maquillaje de Essence que es la Stay All 16 horas que no transfiere y que es waterproof entonces esta la pondremos a prueba pues me costó además unos 4 euros y pico no llegaba a los 5 euros y a ver que nos dice sobre ella une los matices de la piel y cubre sus pequeñas imperfecciones características unifica el tono de la piel deja la piel tersa y suave resistente al agua y efecto duradero vale pues la probaremos a ver que tal en un vídeo y a ver si dura lo que dice y si no reseca y esas cositas luego también de la marca Essence me cogí el corrector Sensitive para ojos sensibles y que nos dice sobre él a ver si lo encuentro que te dice que tiene aloe vera hidratante que nutre la piel y permite una cobertura de media alta de media alta muy bien a ver si es verdad porque yo lo que tengo es bastante oscuridad de las ojeras entonces lo que quiero es eso me cogí el Sensitive porque he visto buena reseña sobre él y quería probarlo así que nada muy baratito también en Rooney creo que cogía o lo cogía en Clarel igual está en Clarel creo que lo cogí creo que sí ¿qué más? a ver aquí que la tengo han salido nuevos esmaltes también de un montón de marcas pero yo me he ido a la de Essence es el Sweet Pool y es este de aquí en un tono muy veraniego azulito clarito y ya me pintaré las uñas me las iba a pintar hoy pero no tengo tiempo tengo tiempo para hacer el vídeo y poco más entonces no he tenido tiempo pero bueno ya me la veréis pintada en otros vídeos así que este es muy chulo la verdad está muy bien y luego en Rooney mascarillas me he comprado dos de IDC Institute que ahí vale que pone un euro ¿no? esta es de ginseng y colágeno que mejora elasticidad de la piel y la hace pues no sé que la hace porque como está el precio aquí no sé lo que pone Susana lo podías haber quitado antes de grabar hija y la hace lucir vital oh vital llena de vida a ver a ver que más pone no pone nada más solo eso pues muy bien pues un eurito me ha costado a ver que le quito el precio también a esta que esta es de aloe vera y péptidos pues lo que hará será hidratar alivia el estrés de la piel y estimula la regeneración celular vale pues muy bien otra más luego estas de la marca Sense estas también esta Ocean Scalic enriquecida con extracto de pitch es melocotón ¿no? sí y a ver si nos dice algo más o no nos dice nada más sí enriquecido con extracto que no lo veo claro con extracto de melocotón y qué y ya está no te pone nada más vale pues ya está eso es lo que te pone luego te ponía precauciones de uso y esas cosas pero nada más luego esta de aquí también pues un eurito pues que te pone que es de espera a ver si viene aquí mascarilla facial para pieles sensibles fórmula humectante que la uses una vez a la semana muy bien maja bueno pues que es hidratante mosturizer pues eso hidratante que tiene pantenol granada y melisa vale pues otra más y esta de qué marca es unimas beauty a una pilof quería probar a ver si es una pilo ya se ve las pilof son las que se arrancan bueno supuestamente no te tienen que hacer daño pero hay algunas que sí te hacen daño las que se quitan suavemente muy bien las que te tiran fuera huye de ellos porque eso es malísimo y te dice que tiene extracto de eucaliptos y extracto de cereza creo que es que es iluminadora y revitalizante muy bien majos pues esta más y voy a mirar a ver si me queda algo más pues sí 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 me queda algo más este que es un es para las cejas de la marca essence y me lo he cogido porque yo tengo el tono más oscuro y me queda demasiado oscuro entonces he querido probar uno un poco más claro porque lo que es lo que es el lapicito está súper bien porque lo he probado en el tono oscuro y me gusta mucho y a ver este que tal también lo pondremos a prueba en un vídeo es retráctil con lamina muy fina y lo malo de esto que no tiene el gupillón a mí me gusta que traiga el cepillito por este lado porque tú te lo aplicas y con el cepillito lo vas difuminando para que no se quede el trazo tan gordo y estos son los productitos que he comprado este mes ya los pondré a prueba los diré en productos terminados esto lo pondremos en un vídeo a ver qué tal y probando maquillaje y bueno oye si sale bien esta esta que te dice que es waterproof que te dice que tiene bastante cobertura jolín pues para el veranito para el sudor cuanto sudas y eso y es súper baratita que te vale menos de 5 euros pues súper bien ya la pondremos a prueba y a ver qué tal y bueno hasta aquí el vídeo de hoy que si te ha gustado por favor dale a like suscríbete déjame algún comentario de si has probado alguno de estos productos o lo que quieras que yo te contesto encantada que nos vemos en un próximo vídeo y que seáis muy felices chao